Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo por ti. Cómo buscan las olas, la orilla del mar, cómo busca el marino, su puerto y su hogar. Me he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de aquí, a pesar de otros besos, quizá vuelvo a mí. Y aún recuerdes el tiempo, de aquel nuestro amor, y aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas de amor, yo podía sonreír. Y aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio, que me ame de ti. He vagado la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir tu nombre, Wendolin.